jajaja dime cuando ya para bajar no esperate a la vida que no jajajajaja estás muyCONP sleepy de mierda CLAY aquí , Kei esta feo tu brinca we, tu ... Brinha .. brinca gerocho порядa pede viaje eso llé VEN castigático ¡Puja la verga! ¡Venga! ¡Hijo de la gorra! ¡Está viendo que me da cosa! ¡Se atoró, compadre! ¡Préstemela! ¿Tiene? Sí Mira, le voy a pegar aquella... No le pegues al agua No, aquella... Porque se levanta Sí ¿Y ya está? Ya... Ya está, ya está A ver, está allá Es las pinches balas de placa, compadre Ahí está, ya, ahí se me entró ¿Viste? ¿Sí le pegué? Sí, 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 sí le pegaste Esa también está bien machina esa pulga Sí Ahora va para el fondo, güey No, ya, ya, ya No, 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 no Ahí, ahí, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, ahí mera, mera, bájale, bájale, bájale ahí, mantenía ese hermano, ahí mera. No, ya tenía, güey. Ya. No, ya se le cavaron. A ver, déjame se la meta. Estírale para atrás. Vete cómo se la... ¿Cuál le pegué, chingú? Dos, güey. ¿Cómo cree? Dos. ¿Y esta? No se basta el corriente. ¿No? No. No, no, no. No, no. No. No, no. No.